A mis amados hijos Valentina y Sebastián, quiero decirles que cuando recibí la noticia del cáncer de mama, por primera vez me sentí realmente frágil, al punto de pensar que ese momento tan seguro del ser humano y al que le temo tanto, estaba cerca. Sí, sentí que mi muerte estaba cerca. Es muy doloroso pensar en este tema, porque pasa ante tus ojos una corta película de tu vida, en donde te das cuenta que le faltan tantos fragmentos que no sabes si los vas a poder agregar. Así que en medio de tanto dolor e incertidumbre, he decidido que voy a terminar de completar esa cinta de vida, por mí y por ustedes que son mi razón de vida. A partir que decidí esto, mi mente comenzó un proceso un poco difícil, porque debo generar un mensaje positivo todos los días, sin importar el dolor físico que experimenta mi cuerpo, el cual debe pasar por algunos cambios no tan agradables, que al ver mis cicatrices en el espejo, me cuesta mucho generar ese mensaje. En medio de toda esta situación, saco fuerzas y logro decirme que todo va a estar bien, que esto hace parte importante de esa película de mi vida y que solo me estoy preparando para filmar un largo final feliz. Mientras vivo esto cada día, también les puedo decir que he recibido la gran bendición del apoyo de las personas de las cuales nunca pensé recibir algo. Es raro, pero pareciera que el solo hecho de tener cáncer despierta un ambiente de mucho amor en tu entorno. Al menos para mí ha sido así. Cuando hablen con una persona que esté pasando por una situación similar, por favor no usen la frase, échale muchas ganas. Les aseguro que en vez de elevar el ánimo, nos desanima por completo, pues eso hacemos cada segundo y el que te lo recuerden pareciera que no fuera lo suficiente. También quiero decirles que hay un Dios que todo lo puede y es mi fe en Él la que me ha mantenido al flote en los momentos más duros. Les pido nunca lo culpen por esta situación, sin importar cuál sea el final. Al contrario, hay que darle las gracias porque me ha dado la oportunidad de vivir en conciencia y entender que vivir es más que viajar, comprar y comer rico. Vivir significa entender que estamos en un mundo diseñado para distraernos y no dejarnos ver la verdadera razón del por qué estamos aquí. Solo les pido que se permitan sentir felicidad, que rían mucho, que amen, que lloren y sientan todas las emociones y sentimientos que puedan, porque eso es lo único que realmente nos vamos a llevar de este mundo. Recuerden que lo vivido queda grabado en el alma. Los amo con todas mis fuerzas y les prometo que al menos yo tengo pensado partir de este mundo siendo una viejita llena de grandes historias. Solo espero que Dios me conceda esa gran bendición. Con amor, tu mami que tanto los ama. Mariluz Morantes La mayoría de mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama se sienten sorprendidas, confundidas y asustadas por esa noticia. Pueden experimentar una amplia gama de emociones como ansiedad, tristeza, ira, miedo y depresión. También pueden sentir preocupación por cómo el cáncer de mama afectará su vida y su capacidad para trabajar, cuidar de su familia y mantener relaciones cercanas. Tiene un impacto en la autoestima y la imagen corporal, especialmente si se someten a tratamientos que afectan la apariencia física, como la mastectomía o la quimioterapia. ¿Qué es el cáncer de mama? En un brevísimo resumen, el cáncer de mama es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos mamarios y que poco a poco afectan todo el cuerpo, pero que si es detectado a tiempo puede ser curable. Según el INEGI, en el 2021, que es la cifra más actualizada, murieron 7.921 mujeres a causa del cáncer de mama, es decir, 21 defunciones por día. Hola Mariluz, ¿para ti qué es el cáncer de mama? Para mí el cáncer es una oportunidad. En medio de situaciones difíciles, en medio de procesos médicos dolorosos, en medio de muchas situaciones muy duras, se saca fuerza y puedes reinventarte, y puedes volver a tener una vida en conciencia muy diferente a la que llevabas. Este proyecto es una estrategia de comunicación con responsabilidad social, que se concreta a través de la realización de videos testimoniales de mujeres que han superado el cáncer de mama. Nos contarán sus historias de vida, sus anécdotas, su trabajo diario, sus formas de solucionar los obstáculos que esta enfermedad le trae, sus emociones y sus recomendaciones. Queremos transmitir esperanza y empatía. Todos los videos estarán ordenados en la página web, esencialmente en cinco temas. Mis amigas, cómo supe, qué estudios me hice, mi tratamiento y sigo adelante. Buscamos generar una comunidad activa y para ello también tendremos formas de contacto. Al ser la salud una de las necesidades primarias del ser humano, el tema del cáncer de mama abre las puertas a múltiples posibilidades que estoy seguro se irán desarrollando. Además, tomando en cuenta el impacto de las redes sociales, nosotros tendremos Facebook, Instagram, TikTok y YouTube para tener otros medios y así llegar a más mujeres para que se puedan beneficiar con la información y la vitalidad de los testimonios. Es importante señalar que de los siete retos que enfrenta el control del cáncer de mama en México, mencionados por la Fundación CIMA, dos de ellos tienen relevancia para este proyecto. La primera es la falta de información y la segunda es la falta de diagnóstico oportuno y medidas de prevención. A través de esta plataforma queremos darle valor y resignificar el esfuerzo de las pacientes, visibilizar la enfermedad del cáncer de mama y sus implicaciones para la toma de conciencia. Queremos ser un espacio de encuentro y apoyo. Queremos que ellas mismas den sus recomendaciones a otras mujeres. Queremos difundir la prevención y la autoexploración. Queremos alentar la realización de estudios periódicos en las mujeres y también queremos generar estadísticas como, por ejemplo, las emociones por las que pasa una mujer a lo largo de todo el proceso. Otra pregunta, Mariluz. ¿Cómo te gustaría que te ayuden? Se necesita ayuda psicológica, se necesita acompañamiento y hay un tema muy real y es el tema económico. Necesitas compañía, necesitas que te entiendan. Hay momentos donde no vas a estar positivo, vas a estar totalmente negativo. Van a haber momentos donde vas a estar muy enojado. Va a haber momentos donde ni siquiera te vas a entender lo que pasa por ti, no, ni vas a comprender tus emociones. Y entonces es ahí donde la familia, los amigos, la pareja, los hijos necesitamos que entiendan. Necesitamos un abrazo en el momento correcto, necesitamos hombros para llorar, necesitamos personas tal vez que nos acompañen sin decir una palabra, pero necesitamos eso, que estén ahí, cercanos. En cuanto a lo económico, los tratamientos son carísimos. Hay intención por parte de los médicos, hay intención por parte de muchos profesionales en el área, pero no hay los recursos suficientes. Es por eso que muchas veces las personas no se mueren del cáncer de mamá por la enfermedad, se mueren por la falta de atención a tiempo, por la atención temprana. Incluso un diagnóstico te puede durar hasta tres, cuatro meses, cuando apenas te están empezando y cuando te dan el diagnóstico, ya está avanzado. Lo económico es muy importante y si mis familiares y si las personas cercanas me pueden apoyar, apoya, apoya de todo corazón, porque realmente se necesita, se necesita la parte económica y muchísimo. de un médico que pido que sean más humanos, que no nos vean como un caso más, que nos vean como las personas que somos, que nos duele. Cuando hay un médico humano, tienes siempre la palabra correcta para calmarte, para darte esperanzas. Vamos a hacer esto, te voy a acompañar, si hay posibilidad, así sea mínima. Eso sería lo que yo esperaría de esas personas cercanas. Y por supuesto, sumaremos a todas las organizaciones de la sociedad civil, empresas, instituciones sanitarias y personas de buena voluntad que quieran aportar a esta causa y seguir explorando alternativas de solución. Muchas gracias, Mariluz, por tu esfuerzo, tiempo y testimonio. Estos son los primeros pasos de un largo camino lleno de esperanza. Este proyecto tiene un enfoque prioritario en la responsabilidad social a través de una estrategia de comunicación para las mujeres y su entorno en Puebla, en México y espero que también impacte en todo el mundo. Nos vemos en el siguiente informe. Adiós.